el tema de Amado José Rosa. Bien, gracias Francis, gracias Yerlán, a los amigos televidentes, a los muchachos del máster y de los camarógrafos que están aquí abajo. Gracias porque nos permiten llegar hasta los hogares de los amables televidentes. El doctor Marte Fuerte que hablaba, yo en una ocasión lo utilicé como consultor porque el doctor fue un médico legista de larga data y que te había conocido, había manejado muchos casos, sobre todo de homicidio, y esa experiencia se acumula y esa experiencia es sumamente valiosa. Los norteamericanos tienen una frase que dice, the practice make the master, la práctica hace al maestro. Y un hombre como el doctor Marte Fuerte es un maestro del tema. Entonces, por esa razón, conociendo yo quién era Marte Fuerte, necesitaba una información y se la pedí porque sabía que llegaba del mejor lugar esa información. Luego vino el asunto del INACIF acá, llegaron unos especialistas y bueno, ya no necespero, cada vez que tenía alguna, siempre pensaba en el doctor Marte Fuerte por la experiencia acumulada. Bueno, miren, dos cosas voy a tratar brevemente. En primer lugar, la Procuradora General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, la licenciada Carmen Alardo Peña, escribió una larga comunicación en unas tres o cuatro páginas en la cual se queja en un análisis que ella hace de la ley 133.11, se queja del nombramiento que hizo la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, de los procuradores adjuntos que ella designó. Me refiero a Wilson Camacho, a Pedro Amador, a Jenny Berenice, etc. Bueno, ¿qué dice ella? Que el reglamento de carrera del Ministerio Público y la ley 133.11 plantean que los seis adjuntos del Procurador General de la República que le corresponde nombrar al Procurador General de la República o Procuradora General de la República, en este caso, tienen que ser de carrera, pero tienen que estar en el número uno del escalafón. ¿Ok? Tienen que ser los primeros, ¿no? Quien esté desempeñando la función de titular de una corte de apelación, no otros, por un asunto de escalafón. Eso es verdad. La ley lo dice, la ley lo establece, la ley lo plantea. Ahora bien, se olvida la doctora Lardo, creo que Carmen no es licenciada y no doctora en Derecho, se olvida la doctora Lardo un asunto importante y es que, aun cuando la ley, el reglamento lo planteó, el escalafón nunca se ha hecho en la Procuraduría General de la República. Y también muchos otros daños que la doctora Lardo no se ha preocupado por comentar o por criticar, como por ejemplo, procuradores adjuntos del Procurador General de la República que tienen 20 años en esa función, por lo menos desde el 2004 para acá. Es Piñeira, por ejemplo. Piñeira está en el 2004 como procurador adjunto y nunca lo han movido, ni nunca, y la ley plantea que son ocho años, como a lo sumo, a los cuatro años, primer periodo, tú tienes que ser evaluado. Y si se entiende que tú puedes continuar cuatro años más, pero tienes que darle oportunidad a otros, que suban a esa posición para que la institución se renueve. Pero hay, por ejemplo, un caso, como es el caso de Rodolfo Es Piñeira, que nunca ha sido tocado en esa posición y está ahí, y pienso que cuando saldrá de ahí será jubilado. Entonces, hay que verlo en su justa dimensión. Bueno, indudablemente que doña Miriam nombró a los procuradores que entendía que podían ser soporte de su accionar durante el tiempo que permanezca en la Procuraduría. Y no lo hizo como quiere Carmen Alardo porque no hay escalafón en la Procuraduría General de la República. Carmen Alardo es procuradora... Es la procuradora de aquí. De aquí. Sí, la procuradora interina. Ah, es que no es de aquí, tampoco la conocemos muy bien. Es normal que yo esté... Sí, sí. Carmen Alardo Peña es la procuradora interina de la Corte de Apelación. Sí. Y ella hace la crítica en una larga carta que envía, no sé si a doña Miriam o si la publicó. La cuestión es que... Ah, bueno, está en acento. Está en acento. Ahora sí, ahora recuerdo. Definitivamente no hay escalafón porque nadie se preocupó por eso. Todo el tiempo nos lo hemos pasado peleando por un sueldito que cuando nos daba, no llegaba, aumentaban 10%, 12%, 8%, eso se iba en el aumento de la inflación y nadie se preocupó por la institucionalización del Ministerio Público o nos preocupábamos por aplaudir al procurador de turno, como el caso de Jan Alain, que se inventó una serie de cosas que ya estaban en la Procuraduría, pero que la Dirección de Comunicación quiso hacerlo ver como que era el inicio de una nueva etapa. Como por ejemplo el tema de la victoria, que se tumbó la victoria, se hizo una victoria nueva y ya se quiso decir que esa era la panacea. La construcción de... La gente que más trabajaron aquí, el tema penitenciario, fueron Francisco Domínguez Brito que comenzó eso y ni siquiera él lo comenzó, lo comenzaron en Puerto Plata con el CCR1 de Puerto Plata en época de Hipólito y Francisco Domínguez, entendiendo que eso era bueno... Roberto Santana. Lo continuó y después, no, Roberto Santana vino con Radamés Jiménez. Roberto Santana y Radamés Jiménez hicieron la revolución penitenciaria de este país, la hizo Roberto Santana Sánchez con Radamés Jiménez Peña. En la Procuraduría. Construyeron 16 CCR, 16 centros de corrección y rehabilitación en toda la geografía nacional. Incluyendo el de aquí. Incluyendo el de aquí, obra de este prójimo que está aquí, porque eso no se iba a construir en ese momento. Eso se iba a construir en La Vega, pero la gente de La Vega se pusieron a pelear y a decir que no, que no querían una cárcel dentro de la ciudad, porque era la fortaleza que le iban a hacer. Bueno, de hecho, la tienen dentro de la ciudad y ya no es... No, está que la fortaleza dentro de la ciudad, pero el pino está afuera. No, está afuera. Botado frente a una finca de vaca. Pero precisamente, la fortaleza de La Vega está dentro de la ciudad. Igual que la de nosotros, que quedó dentro de la ciudad en la dual. Lo que pasa es que ellos no querían y, ante esa situación, yo que era íntimo en llave del procurador y con magistrado, pues vamos a llevar eso para Macorí. Sí. Habita el valle. Ah, pero mire qué bueno. Y cogimos y todos los materiales de construcción que estaban en La Vega, los trasladamos para Macorí y comenzó el centro de corrección. Y se complació a La Vega y aquí hay una cárcel. Exactamente. Se hicieron las dos cosas porque después ya ellos llegaron, consiguieron un terreno. Y cuando vieron que Macorí tenía su... Entonces, no, espérate, hay que hacer una aquí en La Vega también. Bueno, la cuestión es esa. Lo que quiero decir es eso. Lo que quiero decir también es que es injusto que mi amiga, mi hermana Carmen, le exija a doña Miriam, lo que no le exigió a Domínguez Brito ni tampoco a Jan Alain. Que no solamente eso, Jan Alain llegó más lejos. Jan Alain lo trajo sus adjuntos del CIRD y lo nombró ahí. Doña Ena era adjunta del Procurador General de la República. ¿Abogada? Yo no sé. Yo nunca la... Yo no la conocí. CIRD. C-I... C-E-I-R-D que era la institución que él dirigía. De industria y comercio. No, eso era el centro de exportación. De exportación. Que era la... Y entonces, por esa razón... Era más técnico comercial. ¿Verdad? Sí, sí, esa... Esa institución. Sí, correcto. Sí, 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 no, claro. Más que jurídico. Entonces... No, no, pero claro. Entonces, yo lo que digo es, si vamos a criticar, vamos a ser equilibrados en la crítica. Yo pienso que lo que ella designó, ella necesita gente que le ayuden a hacer el trabajo. Y eso que están ahí, le ayudan a hacer el trabajo. Porque, óyeme, Wilson Camacho es un maestro de la litigación. Y es un tipo que puede enseñar a otro a litigar bien. Pedro Amador es un gran investigador. Jenny Berenice es una muchacha con muchas condiciones. Aunque le gusta mucho la prensa y la vaina. A mí eso no me gusta de ella. Pero, óyeme. Jenny Berenice es una muchacha de muy buen... De muy alto desempeño. Entonces, esa es la gente que ella quiere. ¿Por qué criticarlo de la manera tan acre... Ocre, tan acre como ella lo está criticando ahora? Bueno, al final yo quiero dejarle a ustedes lo siguiente. Francis, sí. Yo te voy a dar... Mire, yo soy periodista del año 90. Miembro del Colegio Dominicano de Periodistas. Tengo una fuente que no voy a decir quién es. Y me la voy a conservar porque es el derecho que yo tengo como periodista. Se protege la constitución. Exactamente. Yo tengo mi fuente y yo no la voy a decir. Aunque me pueden llevar como... Como hizo una... Como hizo una mujer una vez. Que me citó. Yo no fui porque yo entendía que no tenía que ir para allá. Le mandé una carta explicando por qué no podía mandar... Y entonces me mandó a buscar... Me mandó a buscar... Siendo procurador. Sí, sí. Siendo procurador me mandó a buscar detenido. Y yo le dije a la presidenta de la cuarta... Dile a ella. Que la única forma que ella me ve en su tribuna es si me matan y me arratran. Y así yo voy. Pero yo de ninguna manera voy. Finalmente ella tuvo que... Porque yo era verdad. Este hombre tan guapo. Sí. Óyeme. Óyeme. Ustedes saben cuál es el problema que tienen los regidores de San Francisco de Macorís. Me imagino que no todos. No todos. No, no. Eso no puede ser. Pero el problema que tienen los regidores de San Francisco de Macorís... Con el síndico. Con el alcalde Siquio NG de la Rosa. Ustedes saben por qué no le han aprobado el presupuesto. Ustedes saben por qué Siquio está dando tumbo. Y haciendo uno de los peores... De las peores gestiones que ha tenido, por lo menos en estos primeros tiempos. Que ha tenido San Francisco de Macorís. Porque los regidores quieren una tajada. Algunos. Oigan la tajada. De 8 a 20 mil pesos de aumento de combustible. Qué estúpido. Pero eso no se redujo. Espérate. Mira. Espérate, espérate. De 8 a 20 mil pesos de combustible. Ahí le voy a decir para que ustedes sepan... Que le nombren chofer a cada quien. Un chofer que lo debe pagar el ayuntamiento. Y que le asigne 10 mil pesos por el uso del vehículo. Porque cada uno de ellos viene de Samaná. A ser regidor. Amado. Oiganme. 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 Siquio tiene que decir si eso es verdad o no. Y explicar si es verdad que por esa razón no le han aprobado el presupuesto que necesita. Presupuesto complementario. Que necesita el ayuntamiento para poder enfrentar el tema del bacheo de las calles de San Francisco de Macorís. Y también enfrentar el tema de los semáforos que están todos dañados. La gran mayoría dañada. Eso hay que investigar. Eso de 8 a 20 mil pesos de combustible. No, no. Mira, Amado. Un chofer. Son unos estúpidos. Y encima de eso 10 mil pesos por uso del vehículo. Señores. Eso es un latrocínio. Son unos estúpidos. Muchas gracias. Que hagan esto porque eso estaba estipulado, Amado, por ley interna. El consejo de regidores debe de tener su propio presupuesto. La alcaldía es otra cosa. Yo me imagino que no son todos los que están pidiendo eso. No son todos. Pero hay que aclarar lo que es. Es que ellos entraron, cometieron entonces el error, porque yo lo dije aquí, que ellos no podían modificar solamente para ser populistas. Porque eso estaba dentro del paquete que un regidor recibía al entrar. ¿Para qué se pone? Ellos lo que hicieron fue reducirse durante la pandemia. Eso no hay que hacer un show, porque eso debe estar establecido. Son 18 mil pesos que estaba por ley de siempre. ¿De qué? De combustible. Pues eso es demasiado. Y 5 mil por vehículo y un chofer. Yo tenía chofer. Bueno. ¿Has tenido? Sí, yo lo tenía. Porque eso era de cada uno de los regidores. Pero no era un chofer. Era un servidor que te ayudaba. Sí, pero eso es un derroche. Óyeme. Pero ahí no está el problema de la municipalidad. Eso es en chelito. Para lo que se va, cuando tú haces un presupuesto cargándolo de obra, donde está la mordida más grande. Hay una llamada. Vamos a ver una llamada. Buenos días. Eso está transparentado. Son unos estúpidos. Se ponen a pelear con eso, porque eso no es ni siquiera que hablar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Adelante. Bien, bien. Muy bien. Vamos a ir a Francia, entonces. Ese es Luis Díaz. Adelante, Luis. Te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Adelante. Muy bien, Luis. ¿Para que Francia termine? No se oye. Luis, pero no te escuchamos. ¿Qué pasó? No, para que Francia termine, porque... ¿Y quién está hablando? Yo te voy a hablar. No, no, no. Ya terminó. Dale, dale. Te estamos... Pero espérate, espérate. Luis, tú estás tomando una llamada para venir a decir que yo hablé. Y yo estaba hablando. No, no, no. Pero está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Adelante, Luis. Adelante. Breve. Que me toca mi tema. Yo estoy esperando. Buenos días. Yo sé que ya era que Francia terminara. Ah, ok. Pero adelante. Ya terminó. Está bien. Pero desde cuándo. Buenos días a los tres. Parece que está oyendo la voz. Bueno, vámonos con los whatsapps. Josefina de Esteltejar. No.